Saludos, soy la doctora Lisbeth Correa Suárez y si deseas avanzar en tus conocimientos y oportunidades de liderazgo, esta academia es para ti. Únete a nosotros para aprender los fundamentos del diseño curricular e instruccional para aulas tanto virtuales como tradicionales. Nos concentraremos en mejorar esa calidad del diseño curricular e instruccional mediante la integración de tecnologías modernas, especialmente la inteligencia artificial. Este módulo cubrirá el diseño instruccional en la era de la inteligencia artificial, la adaptación de principios para el desarrollo de cursos y la exploración de modelos de aprendizaje impulsados por la IA. No te pierdas esta gran oportunidad de mejorar tus habilidades. Esperamos darte la bienvenida. Hasta pronto.